Soldados de la Brigada Especial contra el Narcotráfico, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI del Chocó, logró la captura de ocho integrantes de la banda criminal Los Rastrojos. Este operativo se realizó en el corregimiento del cementerio en el municipio del Bajo Baudó, hasta donde llegaron las tropas del Ejército y lograron la incautación de seis fusiles, una pistola, 1,115 cartuchos y cuatro chalecos multipropósito. Las personas capturadas y el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para realizar su respectiva judicialización. El próximo lunes 10 de octubre, los ministros de Interior y de Defensa, el Registrador Nacional y el Director de la Policía se reunirán en Cali con la Comisión Departamental de Seguimiento Electoral y los partidos y movimientos políticos, con el fin de definir los derroteros a seguir antes y durante las elecciones del próximo 30 de octubre. En esta reunión se presentará el Plan Democracia 2011, el cual será socializado por los ministros. Este plan busca fortalecer las herramientas normativas de las instituciones comprometidas con la seguridad y la transparencia y establecer los lineamientos con miras a encontrar conjuntamente herramientas que garanticen el éxito del proceso electoral que se avecina.